Oye, Laura, ¿tú te acuerdas la semana pasada aquí vinieron unas chicas que nosotros tratamos de hacer de competencia y puerca, pero no pudimos? No pudimos. De un concurso de la reina del folclore. Señorita Folclore. Ajá. Bueno, ya nosotros no quisimos ir porque nos iban a hacer la puerca, porque entonces me explico. No, 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 no. Las chicas están muy preparadas, están por encima de nosotras. Sin embargo, hoy fue la conferencia de prensa. Nosotros nos dijimos que vayan las cámaras para que ustedes las vean un rato, para que sepan todos los detalles de lo que va a ser esa gran final, que es el 6 de julio, se los repito. Así que vamos a ver todo lo que ocurrió, todo lo que se dijo, todos los looks, todas las reinas, ahora sí, las que estuvieron aquí, las que no pudimos conocer en el siguiente video. Hoy se llevó a cabo la conferencia de prensa Codafpa Reinas de Panamá, en donde la Compañía Nacional de Danzas Folclóricas de Panamá presenta su proyecto alusivo a los 20 años de fundación. Por el cuarto año consecutivo, Alex, la verdad es que para nosotros es un placer volver a apoyarles. Folclor y belleza de Panamá 2016. En la misma se mezclará la cultura, el folclor y la belleza en un solo espectáculo, que servirá de marco para celebrar una de las agrupaciones artísticas más destacadas de los últimos tiempos en Panamá y la gala de elección y coronación de las nuevas reinas de Panamá. Proyecto antes titulado Señorita Folclor de Panamá, que estuvo presente en nuestro país con grandes éxitos por más de 10 años. El show contará con las presentaciones de Osvaldo Ayala, Margarita Enríquez, Manuel Arauz, Yamil Capitre, entre otros. Y se llevará a cabo el próximo 6 de julio en el Teatro Nayancey de Panamá. O sea, yo me refería obviamente a las reinas anteriores. ¿De qué me refieres? Yo me estoy refiriendo a las reinas anteriores que yo no las he podido conocer. Que de hecho, como es importante para ustedes en casa, no para producción, porque no me interesa lo que piensen de mí. La señorita Folclor del año pasado, Ana Lorena Cortés, ella ganó en Costa Rica la competencia internacional, el Miss Folclor. Así que, para que sepan, para los que están en casa y no lo saben, así que no se vayan a perder esta final, que va a ser el 6 de julio. Nosotros como casa, como casa, pues como casa de este concurso, los invitamos cordialmente a que celebren también lo nuestro. Mira, ya me quedo poniendo seria, ¿tú lo viste? Ajá, ya va empezando el momento. La transición normal. Oye, pero para este año entonces van a tener dos nuevas reinas. Hay diferentes categorías. Está en la categoría apetite, la que son las mises, creo. Así que hay varias. Lo importante es, vamos a ver si tenemos un back to back, porque las chicas que vinieron estaban radiantes. Había mucha belleza y hay que recordar que son diferentes categorías. Así que vamos a esperar cómo va a ser esto, celebrando sus 20 años. Es un concurso que tiene mucha trayectoria, más de 10 años aquí en Panamá realizándose. Así que qué bueno entonces para el señor José Sosa, que está detrás de toda esa cabeza, de todo lo que es el señorita folclor, también tiene que ver con el reina del carnaval. Ahí ya vieron parte de los que forman de esta conferencia de prensa. La señora Maricín estaba presente, señor Gustavo Ghi por parte de lo que es la autoridad de turismo. Así que qué bueno entonces, vamos a esperar cuando tengamos el nombre del resultado. Ya final para el próximo 6 de julio. Y yo voy a estar segura que les vamos a llevar todas las noticias de quién gana y todos los detalles porque vamos a estar por allá. No se lo pierda.